Adiós, cariño, bajo este cielo rosa Decidí tomar mi camino cuando tomaste el tuyo Debes entender que yo te amé y mi corazón no resistió Tus palabras son culpables puedo dejar al muerto Leta los que lloverán, déjame ir al caminar Entonando una dulce melodía Escondido está el amor, tiene miedo de dolor Porque esto está muy fiel al brillante La fe, la pedida es muy triste Recuerdo cuando fuimos juntos a un bonito viaje Dime que eres contigo, debes ya saber hoy como estoy Aunque no te importa, entenderás que mis lágrimas derramarán Tanto sufrimiento y mis lágrimas saldrán Poco a poco botarán, en mi cara gota a gota se derraman Y olvidarte otra vez, te preguntaré el por qué Y dijiste, lo siento, no se va ¡No! ¡No! Yo siempre recordaré tu forma de sonreír Nunca olvidaré tus besos hermosos Impresionante el brillo entre los dos Más días secretos que ahí me dan más seguridad Te ganaré por siempre más, yo nunca te olvidaré Yo permaneceré por ti Y siempre estarás en mí, no se me quitará El amor seguirá por ti Los pétalos que querrán son los que nos contarán La historia que me rompe en el corazón Y duele, no sé qué pasará Si nada puedo planear Pues te amaré De talos que llorenán Dejándole al caminar Entro al lado una dulce melodía Escondido está el amor Tiene miedo del dolor Porque esto está muy tierno y brillante Y mis lágrimas saldrán Poco a poco brotarán De talos que llorenán Y si hay niña que otra vez Te preguntaré por qué Y dijiste Lo siento, no sé más Un salón ya no Lo siento, no sé más LOS No sé más Gracias por ver el video.